¡Hola! Antes de explicar la receta, creo que es necesaria una aclaración sobre la última que publiqué. Si os pasáis por el blog veréis que la intención era denunciar la corrección política. Se trataba de evidenciar cómo algunos están aprovechando que ciertas cosas no se pueden decir para modelar el discurso social. Tal vez me pasé de frenada, pero creo que va en función de la interpretación que se haga de lo que dije. En ningún momento me reí de Adolfo Suárez y mucho menos de la gente que sufre de Alzheimer. Resulta curioso como muchos han comentado que Suárez no estaba loco, sino que tenía Alzheimer, como si una cosa fuera buena y la otra mala. Ambas son enfermedades muy duras. Claro que sabía que Suárez tenía Alzheimer, de ahí que usara la palabra loco para dejar claro que por ahí no iba la cosa. De hecho, aunque Suárez estaba en las antípodas de mi pensamiento político, era una persona a la que respetaba. Si os fijáis, en la receta de pollo al horno de agosto de 2008 salgo leyendo su biografía. Bueno, pues en esta línea resulta que el plato preferido de Kurt Cobain, ahora que hace 20 años que murió, eran los macarrones con queso. Así que los estoy preparando. Como veis, lo primero que he hecho es poner el agua a hervir para cocer los macarrones. Mientras, picamos bien media cebolla y la ponemos en un cazo con un poco de mantequilla. Salpimentamos. Removemos bien y dejamos pochar. Además, vamos a añadir cuatro dientes de ajo bien picados. Volvemos a remover y cuando la cebolla empiece a transparentar, añadimos una buena cucharada de harina. La tostamos dos o tres minutos y añadimos la leche en dos tandas. Ponemos la mitad, removemos bien hasta que empiece a espesar e incorporamos la otra mitad siempre removiendo bien. Ahora vamos a añadirle un toque original, dos cucharaditas de mostaza en polvo. Y seguimos removiendo para evitar los grumos. Será más fácil utilizando las varillas. No nos interesa una bechamel muy espesa, así que si espesa demasiado, añadís más leche. Cuando el agua rompe a hervir, añadimos los macarrones o cualquier otra pasta que os guste. Vamos a añadir también un pellizco de sal y un chorrito de aceite para que no se peguen. La bechamel la vamos a dejar entre 10 y 15 minutos y hay que ir removiendo de vez en cuando. Y ahora vamos a rallar el queso. Voy a añadir mitad de cheddar y mitad de parmesano. Y ahora lo incorporamos a la bechamel. Removemos y ya está lista. Cuando la pasta está al dente, retiramos, escurrimos y la volcamos sobre la olla. Y ahora vamos a mezclarla con la bechamel. Removemos bien. Y los volcamos en un recipiente de horno. rallamos queso por encima. Yo utilizo parmesano. Y para que se dore bien, vamos a añadir mantequilla. Se trata de cortar láminas muy finas y cubrir la superficie. Y con esto conseguiremos un dorado espectacular. Lo metemos en el horno con el grill y así nos quedará un gratinado muy crujiente. A Kurt Cobain lo que le gustaban eran los macarrones con queso que vienen preparados. Y esta vez me voy a autocensurar y no voy a hacer el chiste fácil. Espero que os haya gustado. Un abrazo. ¡Hasta luego! Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.